Propuesto en la década de los 70, principalmente por David Zygmaster, tendríamos el método más utilizado en la actualidad, el método Zygmaster. De momento solamente se ha visto este método con dos variantes únicas, sin embargo, según David Zygmaster en su libro, Notes on the Rubik's Magic Cube, se tiene que... El primer paso es resolver todas las aristas de la capa U correctamente, para eso no hay algoritmos, que es pura práctica. El segundo paso es que con tres algoritmos seas capaz de colocar correctamente las esquinas de la misma capa U. En caso de tener una esquina en su lugar pero volteada, simplemente se sacaría y ahora sí se aplicaría el algoritmo normal. El tercer paso sería resolver todas las aristas de la capa de en medio, para saber cuáles aristas son simplemente hay que fijarse en los centros. En este paso solamente se utilizarían unos dos algoritmos para ser capaz de colocar correctamente todas esas aristas. En caso de tener una arista volteada, simplemente se sacaría y se volvería a insertar con el mismo algoritmo. El cuarto paso sería rotar y orientar todas las aristas. El quinto paso sería permutarlas correctamente. El sexto paso sería permutar correctamente todas las esquinas de la capa U. Y el último paso sería orientarlas utilizando un algoritmo. Eso realmente es un conmutador, pero avisa al principiante, es más sencillo prenderse un algoritmo que aplicar un conmutador.